Luces y sombras. Técnicas de sombreado, a manchas. Parte 4. El principal objetivo de todos los dibujantes es representar el volumen y la profundidad de la realidad, es decir la tridimensionalidad. Esto se consigue con el claro oscuro que es la reproducción mediante técnicas gráficas de las zonas de luz y sombra que se producen al iluminar un objeto. Esto en dibujo se realiza con diferentes materiales, en color, o blanco y negro. Como el grafito, el carbón, la sanguina, el rotulador etc. Y generalmente con dos técnicas, el sombreado a manchas y el sombreado a trazos. Así pues este tema tratará del sombreado a manchas y más adelante dedicaré otro al sombreado a trazos. 1. Sanguina. Empezaremos con un ejercicio muy sencillo de degradado con sanguina. Como ya vimos en temas anteriores las técnicas de dibujo pueden ser secas o húmedas. Las secas son las que se desarrollan con grafito, carboncillo, pastel, sanguina, sepia, cretas, cereas y lápices de colores. Las húmedas con pincel y tinta, con pluma y tinta, plumilla, rotuladores, técnicas de aspersión, spray y estilógrafos. La sanguina es similar al pastel es decir pigmentos secos en polvo. Está hecha con una variedad de óxido de hierro llamada hematites. Se presenta en forma de barra o como lápiz. Los matices van desde el escarlata al carmesí, del rojo al castaño rojo muy oscuro. Los pigmentos están mezclados con caolín, que es un tipo de arcilla de altísima finura y calidad con la que se fabrica la porcelana. Por sus matices cálidos se utiliza mucho para el retrato y el desnudo en combinación con el carbón y la tiza blanca. Aplicamos la sanguina en trazos rectos inclinados y paralelos desde arriba hacia abajo por ser este tipo de trazo el que más fácilmente se adapta al movimiento de la mano. Este rayado se trazará de izquierda de derecha y con trazos más intensos al principio que iremos suavizando según avanzamos hacia la derecha. El objetivo es crear una banda cuyo tono sea más bajo y su intensidad de color más alta al principio, de modo que ambos vayan invirtiéndose a medida que progresamos. Para conseguir un efecto más estético y sobre todo para dominar el gesto al realizar el trazo procuraremos no desbordar los márgenes previamente establecido para la banda, es decir evitaremos las escapadas. El resultado de esta primera actuación debe ser algo parecido a la foto de arriba, es decir un degradado por rayado que se inicia a la izquierda con trazo más denso y que disminuye hacia la derecha hasta casi desaparecer. Con un dedo fundimos los trazos con movimientos verticales en zig zag alternando con movimientos circulares también en zig zag. Con esto conseguiremos que la sanguina penetre en los porros del papel y adquiera un aspecto uniforme y liso. El aspecto que debe presentar será más o menos como se ve en la imagen superior, es decir un tono más oscuro donde aplicamos un rayado más intenso y más claro sobre el rayado más ligero. En esta tercera fase aplicamos otro rayado de sanguina igual que el que efectuamos anteriormente. Como se puede apreciar sobre el fondo fundido anteriormente está superpuesto un nuevo rayado que aumenta la carga de pigmento sobre el papel, el objetivo es hacer más homogéneo el color del ejercicio. Con un difumino degradamos el último rayado y extendemos el tono hacia la derecha. Aprovechando que la punta del difumino es más precisa que el dedo intentamos definir los límites del recuadro que estamos pintando. Pintando con pintura seca pero pintura al fin y al cabo. El degradado debe hacerse de oscuro a claro y siempre progresivamente que es lo que pretendemos. El resultado final debería tener un acabado como se ve en la foto. Es decir un degradado progresivo de oscuro hacia claro, sin saltos ni cortes de tono. Un aspecto uniforme, o sea igual en todas sus partes sin manchas más oscuras ni zonas más claras, sin que quede rastros de los trazos previos ni puntos oscuros. Y finalmente un textura pulida con intensidad del color. En la imagen de arriba se puede ver cómo comenzó el ejercicio y cómo es el resultado final. Hay que tener en cuenta que la sanguina tiene una escala tonal muy corta, es decir que no nos permite conseguir tonos muy bajos, oscuros, ni muy altos, claros, por lo que si fuese necesario habría que oscurecer, sombrear, mezclando con carbón y aclarar, iluminar, mezclando con creta o pastel blanco, es lo que se llama dibujar a tres colores, tal como muestro en la imagen de más abajo. Cuando se aplica carbón para oscurecer hay que procurar que se mezcle suavemente con la sanguina para obtener una sanguina tostada y no un negro carbonero. Del mismo modo al aclarar con tiza o creta blanca se debe obtener una sanguina de valor alto y no un tono de sanguina decolorada. Práctica con sanguina. La imagen superior corresponde a un estudio de valores en una esfera que he dibujado únicamente con lápiz sanguina. Podemos ver que intensificando las zonas de sombra y con un degradado adecuado se puede reproducir el claro oscuro, ya comentado en la primera parte, con bastante exactitud a pesar de utilizar un único lápiz. Aquí se puede ver el dibujo en su fase previa de entonación pendiente de ajustar valores e intensificar sombras.